Tania Rincón es una de las presentadoras del matutino de TV Azteca más carismáticas y talentosas de los últimos años, pues gracias a su talento, belleza y personalidad logró ganarse el corazón de miles de mexicanos. Que todas las mañanas la venen venga la alegría, en esta ocasión Tania Rincón confesó es sin querer queriendo uno de sus gustos en la intimidad, o así lo dejó entrever durante una sección del matutino. Uno de sus compañeros, Sergio Sepúlveda, estaba contando cómo era él en el aspecto romántico y dijo que en una ocasión le estaba cocinando unos hot dogs a una de sus novias cuando iba en la preparatoria y en la salchicha decidió escribirle, te amo. La confesión provocó risas entre los demás conductores, pues se malinterpretó, fue entonces cuando Tania Rincón reveló que a ella le gusta que le marquen la salchicha. A quien no le encanta que le marquen la salchicha. Evidentemente, la conductora se balconeó en pleno programa en vivo y lo tomó de la mejor forma cuando se dio cuenta de que la había regado. Aquí te dejamos el momento de su confesión. Los comentarios por parte de los espectadores no se hicieron esperar y dijeron que a Tania Rincón solo se le ve la carita de Ángel, pero que es todo un diablito. ¿Qué opinas de la balconeada que se dio? Con información única de Venga la Alegría anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!